Bueno, hoy vamos a probar de los mejores servidores no premium para jugar Minecraft, Skywars y otras modalidades chicos Ya saben, abajo van a estar la IP de todos los servidores que vamos a estar probando Aunque igualmente aquí ustedes los van a poder ver Como ven, estos son los servidores que vamos a probar Y vamos a empezar con el primero que sería Universo Craft Universo Craft, yo les estoy mostrando como es el servidor, como es la gente Como ya ven, está super full el servidor, eso es muy recomendable en un servidor chicos, sinceramente Entonces, siempre busquen servidores llenos, pero no tan llenos a veces, ok Por lo menos este es un buen servidor, voy a ajustar algo aquí que no ajusté No me gustan los FPS tan altos, 65 FPS está bastante bien Y como saben, siempre piquen lo más rápido posible, esta espada es mucho mejor Ponemos esto, vamos a tratar de ganar esta primera partida Tenía tiempo sin jugar Minecraft, pero hoy quise traerles este nuevo videito de Skywars, ok Viendo como es el servidor Si algunos no lo conocen, porque sé que hay muchos que no conocen estos servidores, ok Pues hoy se los voy a mostrar Y volvemos con Minecraft Skywars, porque sinceramente a mi me gusta, ok Me gusta, encontramos nuestra primera víctima Ok, este tipo pegaba muy raro, sinceramente Vamos a la segunda partida Ok, nada más voy a jugar unas 3, 4 partidas en cada servidor Pero sinceramente, Universal Craft es no premium Pero tienes que saber jugar muy bien si quieres ganar una partida Porque sinceramente, aquí hay pros, ok Comemos manzanita Y este tipo está como congelado Lo matamos, porque no queremos más jugadores en esta partida Bien, bien, bien Vamos a pasar al centro de una vez Con apuro, con apuro Sin nada de lo que podemos esperar Hasta por aquí Tengo las partículas activadas Mucho mejor, sinceramente Pasamos Y vamos a ver que nos podemos encontrar Necesito por lo menos una pechera Una pechera de diamante Y una espadita de diamante Con eso voy perfectamente bien Ok, nos empezamos a este primer jugador Creo que no va a valer la pena enfrentarnos a este jugador Así que trataré No, no, no me puede volver Peleamos Peleamos Con todo lo que tenemos Sé que me va a ganar Uff Está muy complicado Muy complicado chicos Sinceramente Vamos A la última partida Mapa de golem chicos Tercera partida Y última Por aquí Como les digo Es muy complicado ganar En estos servidores no premium Ya que hay mucha gente Pero Si se puede De que se puede Se puede Si podemos ganar esta partida La ganamos Pero va a morir A manos mías Perfecto Una kill por ahí Y el centro Está por aquí Este cofre medio escondido A maestra Ok Un pequeño jugador por aquí F5 Otra vez Uff Ya se eché todo Está full chetado No me cuadra nada de eso Va a volar el centro De verdad No tiene nada mejor que hacer Yo ni una bala Le doy Una flechita Ni una Por favor Allá viene el otro No puede ser Mi puntería Tiene que mejorar Mejorar Vamos Mejora Ahí Ahí por lo menos Perfecto Sonó El tirito Bueno Este tipo Quiere volar Masivamente El centro No sé por qué Pero está un poco loco Ok Está un poco loco Este tipo Para volar Oh my god Y se murió Nuestro pequeño amigo Sinceramente No fue muy inteligente De su parte Hacer eso Pero No me digas Que en sus cofres Uff Había sobrevivido Bueno chavales Vamos Para el siguiente Servidor Chicos Empezamos La primera partidita En este Servidor Hay un rango Por eso los cofres Son así Medio chetos Sinceramente Voy a poner Esto por aquí Y esto Pongo todo lo que tenga Vamos a ver Si Vamos Lo matamos Lo matamos Yo creo que no Pero Por favor Lo matamos A flechazos Este tipo Tiene mínimo Diez Flechas Pero Cuanta Vida Tiene Vamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos No te creo Sobrevive No No sobrevive Lo matamos Chicos Muy épicamente Quedamos dos Este Creo que es el Rango Afortunadamente Es un Es un VIP La verdad No se que hacerle Es un VIP Pero no importa Podemos ganarle A nosotros Quien queramos Uy Si me llega Me llega A dar un flechazo Por aquí De verdad No se que hago Bueno Aquí está Medio complicado Digamos Bueno Se puso más Complicada La cosa Ok Llega A dar un flechazo Y estoy Frito Pero Uno solo Uno solo Necesito Para Para morir Que no es lo que quiero Pero Tampoco es Lo que necesito Aquí está Bueno chicos Vamos con todo Le ganamos Al VIP Le ganamos Le ganamos Le ganamos Le ganamos Estuvo muy cerca Le ganamos Le ganamos Le ganamos Vamos Vamos Ganamos Chicos Nos vamos De una partida Ganándole un VIP Que más queremos Por favor Partida ganada Librecraft Chicos Pueden venir Cuando ustedes Quieran Siguiente servidor Esto por aquí Nada más Tirarnos Empieza La partida El Bueno Si quieren Usar El texture pack Que estoy Usando yo Díganme Por los comentarios Porque Yo se los voy a pasar Con mucho gusto Sinceramente Ya que está Está bastante bueno Sinceramente Yo se lo recomendaría Usar Bueno Aquí viene un tipo Sinceramente Aquí viene Y ya no Nos quiere Deletear Pero no Lo va a lograr Bueno Lo logró Lo logró Así que nada Chicos Como ya ven Todas Estas partidas En todos los servidores Están Bastante Buenardas Vamos a efectear Aquí rápidamente Este tipo Todos son buenos jugadores Como ya ven Chicos Sinceramente Estos servidores No premian Todavía Siguen teniendo Mucha gente Muy buena Ahí se los dejo Todas las IPs Abajo En la descripción En los comentarios Fijados Así que nos vemos En el próximo video Si quieren más Minecraft Lo tendrán chicos Hasta la próxima